¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y otras cosas me regaló Agus Quien me hace las uñas Las uñas, como verán Hoy tengo un set Corazones de felpa Corazones de felpa Tic, tic, tic Imantados Así que Para aquellas y aquellos que Pregúntenlo Las mismas cinco preguntas Que tengo, que me hacen siempre Que llevo uñas largas Que es ¿Cómo lavas con guantes? ¿Cómo te cuidas las uñas? ¿Con guantes? ¿Con crema? Hablando de eso Estaba pensando en Hacer un Reel O un Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Sobre ¿Cómo me voy cuidando las manos? ¿Cómo van creciendo? Etcétera, etcétera No sé si es algo que les interesaría Voy a acomodar esto Así apoyo bien Así que como les decía son imantados Tic Tic, a ver Sí Tic Tic Ahí está Y bueno, no sé si es algo que les gustaría ver en TikTok Pero creo que tengo ganas yo de hacerlo Así que ¿Por qué no? Por las dudas que no hayas visto el título del video De este video en particular Esto es un ASMR Voy a estar hablando Y haciéndote algunos triggers Pero es un video mucho para irse a dormir Para las personas que les gusta Que les hablen cerca de algunas cosas de la vida Para descansar, para pensar en otra cosa Así que espero que te guste el video Que te guste este tipo de video Y que si no te gusta De todas formas Si tenés ganas Y para colaborar con el canal Dejarme un comentario Y si querés Dejarme un like Y porque no Si tenés ganas Suscribirte Sabían Porque la mayoría De los content creators Como yo Yo no lo hago tanto igual Pero Debería tal vez Ah Es que El algoritmo de YouTube Cambia todo el tiempo Y Mismo si Pasas tiempo en YouTube Sabes Que a veces Para ciertas cosas Te aniquilan El algoritmo Y pasa a veces Lo mismo Con Creadoras Y creadores Que a veces YouTube hace cambios Y O lleva un tiempo A adaptarse A ellos Que no está mal O son directamente No Bien Recibidos Dentro De la comunidad Creativa Así que por eso Es que siempre Se pide Que Dejes un comentario Porque Eso Así que El algoritmo Entienda Que la gente Está interesada Y lo mismo Con los Likes Y la suscripción Hablando de eso Que pienso De Que van a quitar Los Dislikes En YouTube O en algunos Algunos usuarios Ya creo que ya No tienen Ya no en los Dislikes Personalmente Personalmente Creo que Es un Error Pero si me Necesitaría Ver Ver Una Reinventiva Del Sistema De poner Me gusta O no me gusta No me gusta Que cuando Le pones Me gusta Un video Te crea Una playlist De los Me gusta A veces Solamente Es tipo Ok Algoritmo Me gusta Este contenido Y no necesariamente Lo quiero tener En mi biblioteca ¿Se entiende? Así que Me Divierte Que haya Aunque sea Una discusión Sobre El sistema De likes Y Dislikes De YouTube A mi siempre Me pasa Que Que muchas veces En realidad En todos los videos Siempre hay un montón De gente Por suerte Que le gusta Mi video Y siempre Hay algunos Dislikes Y Calculo Que Eso No Es Hate Sino Más bien Personas Diciendo Tal vez Que les aparece ASMR En el Algoritmo En su pantalla Principal Y no es El O el tipo ASMR Que les gusta O El tipo De contenido Que les gusta Entonces A mi No me conviene Tener Esos Dislikes Porque aparte No entiendo Si eso No les gusta El video O sea Es muy amplio El like Es un poco Más claro El dislike Es poco Claro Pero por lo menos Calculo Que Pano Ayuda A tener Un feed Si sobre todo Si usas Mucho YouTube Como Yo Que lo uso Para ver Un montón De cosas Piensa Yo uso Firefox No uso Chrome Y Firefox Tiene Un par De Add-ons 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 Que son Como para Mejorar La Experiencia De YouTube Puedes Poner en Categorías El contenido Pero La termina Desinstalando Porque me lleva Mucho tiempo Categorizar A toda La gente A todos Los Creadores Y creadoras De contenido Que sigo Y aparte No me tomaba ASMR Como de base Como una Categoría Hablando De igual Podría haber Un 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 Relanzamiento ¿No? De las categorías También De YouTube Que Por ejemplo ASMR Si vos te fijas La mayoría De la gente Entra en una Categoría Que se llama Gente Y Vlogs Y todas Las categorías Actuales De YouTube Para meter Videos Creo que Quedaron Bastante Detenidas En el Tiempo Cosa Que Es raro ¿No? Evidentemente Evidentemente Igual Si funcionaba Es como Así que Tal vez Todas estas Cosas Que yo Digo No son relevantes Para ustedes O Pensas Exactamente Lo contrario Que también Es válido Pensas Que el Dislike Está muy bien Así Y que no hay Que cambiarlo Me encantaría Igual Saber Tus razones Pero es Válido Muy Válido Quiero Comprarme Más De estos Antejos De cotillón 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 Tendría 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 Que ir A la zona De Once Acá Le decimos El barrio De once Pero En realidad No es un barrio Sino que Le decimos Así Es Una parte Del barrio Que sería Palvanera Para las Para las Para las Personas Que no Son De Buenos Aires O De Argentina Y Por Once Lo que Tiene Once Es que Es un Barrio Que tiene Muchas Partes Diferentes Y es Un barrio De compra Venta Mayorista Y Minorista Y tiene Por ejemplo Dos o tres Cuadras Solo 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 De Cotillón Y Bueno Nada Me encanta Comprar Cosas De Cotillón Cotillón Me encanta Traerles Prups 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 Nuevas Y También Igual Me gustaba De antes Igual Ir al Cotillón Antes De tener Un canal De ASMR En realidad Tengo Un canal De ASMR Para Poder Comprar Y que No me Pregunten Tanto Porque Tengo Un placar Con Cosas De Cotillón Ni Que Fuera Tan Fiestera Tampoco Así Que Imaginen Igual Lo bueno De Tener Muchas Cosas De Cotillón Es Que Cuando Usos Fiestera Ya tenés Todo listo El carnaval Carioca Hecho En tu casa Así que Bien Bien por mí O no En ese sentido Muy bien por mí Voy a agarrar Otro Trigger Ahí vengo Agarré Un trigger Que es Un Favorito De La Gente Que Hace Tiempo Que Nos Conocemos Somos Pocos Y Nos Conocemos Mucho Hace Tiempo Estoy Casi Segura Que Este Es Un Es Un Limpio Pincel Estoy Casi Segura Que Me lo regaló Mi amiga Grace Pero No estoy 5% Segura Y Nunca Lo usé De La Siempre Lo usé Prop 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 Cuéntenme Cómo andan Que se acerca Diciembre Que es una fecha Especial Y difícil Para muchas Personas Y Les voy a Contar Algo En intimidad Porque Este tipo De Vida Ustedes Se me Agarra Rumble En general Los Ven Muy Poquitos Para Mi También Navidad Es una fecha Difícil Para Navidad Si no Las fiestas Pero Si Si Puntualmente Porque No Navidad Porque Sin entrar En muchos Detalles Pasó una tragedia Terrible En navidad Y Es Una Fecha Difícil Para Mí Así Que Estoy Tratando De Llevarlo Lo mejor Posible De Hablarlo Con Mis Amigas Mis Amigas Mis Y De 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 Mi Me Cuesta Mucho Decir Que Que No Estoy Bien A Todos Y A Todas Creo Que Nos Cuesta Y Me D Cuenta Que Mucho Tiempo De Este Año La La Caretie Muy Muy Bien Soy Muy Buena Caretiendo Lo Que Pero No Me Hizo Nada Bien Me Río Porque Ya saben Me Río Para No Llorar Me Río Porque Aparte Vamos A tomar Como Una Experiencia Y Vamos A Crecer De Lo Que Nos Pasa Pero Como Te Decía Fue Un Paso Muy Importante Para Mi Poder Decir Que No Está Bien Y Déjenme Ayudar Yo soy Una Persona Muy Muy Servicial Y Me Considero Buena Amiga Y Estuvo Está Bueno Dejarse Ayudar Costo Pero Está Bueno Es En realidad No está Bueno Pero Eso sí Es 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 Vida Me Fui Por La Tangente Pero Sí Mi Querido Amigo Mi Querida Amiga Contame Si Las Fiestas Son Una Fecha Complicada Para Vos También También Creo Que Bueno No, no creo Sí Siempre Obviamente En las Fiestas Uno hace Una especie De De Balance De lo que Fue el año Y Venimos De Casi Dos años Muy difíciles Más Más allá Que No Te Pasado Nada En Particular Me Gusta El Sonido Más allá Que No Te Haya Pasado Nada En Particular Pasó Una Pandemia Así Que Si Te Pasó Y Es Difícil Es Difícil Es así Pero Mi vieja Hace unos años Tiene una frase Que es Nada pido Solo agradezco Que Es interesante Y la podemos Aplicar A algunas cosas A un montón De cosas Si es tu filosofía De vida Genial Es muy difícil Llegar a ese Nivel De Nirvana Vamos a Decirle Pero En algún Punto Bueno Acá Estamos Estamos Vivos Vivas Y Un día Más En la Tierra Obviamente Que Y Ustedes Me Conocen Esto No quiere Decir Que no Esté Mal Ni Ni Caigo En el En el Positivismo Ni Nada Verreta Ni Nada Ni Nada Del estilo Ivana Nadal Que es Es un Influencer Argentina Que Es muy Del Vibrar Alto Y Tipo Nada Como lo dices Que no tiene Ningún Tipo De Sentido Que No me Parece Mal Si Quieres Vibrar Alto Pero Digamos Que Las Enfermedades No Se Cobran Vibrando Alto Como Plante A Ella Así Que Nada Eso Explicando Un Chiste Como Les Decía No Soy De Ese Positivismo Para Nada Ustedes Me Conocen Y Si No Y Si Les Queda Alguna Duda O No Me Conocen Ahora Lo Saben Pero Pero Creo Que Si Hay Algunas Cosas Que Te Cambian La Perspectiva Sobre La Vida Y Te Hace A 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 En La Tierra Es Solamente Eso Encontré Una Foto No Se Si La Mostrar Antes Esto Cuando Era Chica Esto Es Ser Año 11 Kodak Official Sponsor Of The Olympic Games Esta foto Debe ser Del Año 94 Tengo Una Primera Puesta En el Jorobado Notre Dame Así Que Mínimo Ya había Salido La Película Pero No Me Acuerdo En Qué Año Si Fue En El 93 O En 94 Esta Es Una Foto En Brasil Con Un Gatito 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 Y Saben Que Después Tuve Un Gatito Muy Parecido Cuando Era Más Grande Así 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 Es Siempre Me Encantaron Los Animales Y Ahora No sé Si Saben O Si O No O Si O Si O Si O No Tengo Dos Gatitos Tengo Una Gatita Que Se Lama Matilda Que Es Una Tortilla Que Tiene La Mitad De La Cara De Un Color Y La Otra Mitad De Otro Color Es Hermosa La Pueden Ver En Instagram Y Otro Gatito Que El 20 De Diciembre Cumple Un Año Ese Gato Nació En La Casa De Mi Amiga Annie Y Que También Que No Es Tortisonic Ni Nada Es El Más Pequenito Y Bueno Me Encantan Tuve Perros Tuve Siempre Gatos Y De 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 Perros 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 Ya de Adulta No Tanto Porque Siempre Tuve Gatos Y Siempre Tuve Que Trabajar Trabajar Muchas Horas Y Era Incompatible Con La Vida Que a mí Me hubiera gustado Darle 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 Perro Y Ahora A veces Pienso Que Tal Vez Si Me Gostaría Tener Un Perrito Vamos A Tener Un Perrito Pero Ahora A Tener Un Perro Siento Que Es Complicado A 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 Los perritos Son Cachorritos Como Dos Años O Más Y Es Mucho Tiempo Para Como Estar Pendiente Tal vez Adopte Otro Gatito Porque Igual Como No Vivo Sola Como Convivo Con Mi Marido También Le tengo Que Consultar A Él Obviamente Pero Él No Se Preocupen Que Es Muy Pichero Como Yo Así Que Re Bien Lo Que Si Obviamente Que Antes Tendríamos Que Castrar A Sonic Estamos Esperando Que Cumpla El Año Como Nos Dijo La Enfermera Va Va La La Veterinaria Nuestra Veterinaria De Confianza Así Que Cuando Cumpla Un Año Ya Lo Castraremos Y Podremos Volver A Hablar De Tener O De Adoptar Otro Gatito Me encanta Yo Todo el Tiempo Igual Estoy Mirando Estoy Mirando Estoy Mirando Pero Sé Que No No Es Bueno Ni Lo Haría Tampoco Traer Otro Gatito Sin Castrar A Sonic Antes Así Que Eso Que Les Parece Me Encantaría Saber Su Opinión Me Encantaría Saber Si Tienen Mascotas Cuantas Mascotas Tienen Si Tienen Perro Como Hicieron Como Hacen Si Con Respecto Al Trabajo Por Ejemplo Laburar 8 Hora Sin Me Parece Que Excepto Que Tengan Un Paseador Paseadora O Larmes Una Cosa Así Es Bastante Terrible Terrible Me Salió Medio Terrible Terrible Ahí está Ahí Recuperé Mi Portinismo Pero Bueno Siempre Es Interesante Saber Que Piensan También Como Les Había Comentado Hace Un Tiempo Como Les había Comentado Hace Un Tiempo Tengo Ganas De Ir A Mendoza Pero Soy Muy Vaga Para armar Todo lo que Hay que armar Con respecto Al viaje A Mendoza Si se Preguntan Alguna Vez Quienes Son Las Personas Que Sacan Los Paquetes Que Ya viene Todo Incluido Por Vagas Esa Soy Yo Obviamente Que Si El Presupuesto Lo Permite Si No No Queda Otra Que Ponerse A Buscar El Mejor Precio No Cierto Estoy Grabando Esto Y Está Jugando River Y Si Ana Está Jugando En El Monumental Vivo Relativamente No 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 Vivo Cerca Del Monumental Pero Quiero Decir Que Vivo En Una Zona Donde Todo El Mundo Es River Y Puede Ser Que Estemos Super Chill Y De Repente Se Escuche Si River Mete Un Gol Se Va A Escuchar Ok Si Pasa Eso Si Pasa Eso Lo voy a Dejar Una Vez Bajito Solo Para Que Vean Lo Que Es Vivir En El Barrio De River Bueno No Es El Barrio River Hay Una Parte Que Se Le Dice Barrio River Pero Yo No Vivo Ahí Vivo Cerca Como Les Decía De La Cancha Pero No Tan Cerca Pero Cerca Como Para Que Este Todo Como Para Que Mi Edificio Sea Un Gallinero Y Como Para Que La Gente Cerca Este Ya Desde La Tarde Dando Vueltas Con Las Camisetas Y Todo Saben Que Viví Hace Unos Años Muy Cerca De La Cancha River Viví En Manuel La Pedraza Y 11 De Septiembre Que Eso Es Bastante Cerca Se Arran Google Maps De Iben La Ciudad Buenos Aires Van A ver Que Está Bastante Cerca De La Cancha River Y Bueno Para Los Para Las Argentinas Los Argentinos Ya Sabemos Cómo Somos Con El Fútbol Ya No Hay Nada Nuevo Que Les Vaya Decir Pero Si Si Me Estás Viendo Otra Parte Acá El Fútbol Es 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 Una Pasión De Multitudes Y Cuando Vivía Así De Cerca De La Cancha River Ponenle Que El Partido Era Las 9 De La Noche De Local Es decir Se Jugaba En La Cancha A Las Tres De La Tarde Estaba Lleno De Gente Bebiendo Comiendo Y Bebiendo Y Los Locales Ya Cerraban Y Tipo Parricaban Todo Así Directamente Así Que Es Toda Una Experiencia Pero Bueno Quería Compartir Este Momento De Charla Con Vos De Estar Chill Y Espero Que Te Hay Ayudado Espero Ayudarte A Que Descanses A Que Tengas Un Mejor Descanso Y Eso Te Ayude A Tener Un Mejor Día Ahora Si Nos Vemos Pronto 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 Muy Muy Pronto 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 Bye Pronto